Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Y esta información es super simple y rápida que quiero compartir con ustedes Tenemos un personaje totalmente gratuito para las personas que juegan con móvil Y quieran este personaje, tienen que jugar también la beta de este nuevo juego que se lanzó Entonces simplemente los pasos son muy simples, este evento y esta colaboración Ya la teníamos también con Warzone, así que simplemente es jugar el juego en la consola Y después seguir los pasos, que aquí dejo una imagen Y con todo eso, el único que tienes que hacer, el personaje te va a llegar en unos días al correo O inmediatamente, depende de cuánto se tarde el juego en realizarlo Pero si haces todo bien, y la verdad es muy simple Comento también de que si ya eres una persona que tiene que tener la cuenta enlazada Activision, tu cuenta de Call of Duty con Activision, con consola Para las personas que quieran hacerlo del teléfono, hay una aplicación en la Play Store Simplemente la tienes que buscar, esa aplicación te ayuda a gestionar las cuentas de Activision Todos los eventos ahí te lo muestra Y eso te puede ayudar para enlazar la cuenta con Xbox, con PC o con Playstation Sin necesidad de tener una consola, pero tienes que jugar en la consola Después ya que tienes todo eso, lo tienes que hacer en la consola Y simplemente eso chicos, bueno yo me despido, espero que esta información les sirva Nos vemos, hasta luego, bye guys, adiós chicos